esa vaca no espera aquí a nosotros aquí el ejército se encuentra movilizando o sea atrás del moreno el cual le le baja al igualdad de una pedrada esta noticia todo el mundo la sabe verdad vamos a traer este hombre ahora mismo perdimos el país la cosa está fea de verla en punta cana tengo cuatro días hablando de la situación de punta cana día por día pensando que migración va a sacar los pittices de punta cana verdad ustedes han visto la guerra que hay en punta cana de inmigración más los haitianos que yo diría que la estamos perdiendo porque que ya ha salido heridos varias personas incluso un agente de migración el cual prácticamente tengo un vídeo para mostrarse más adelante de cómo quedó este hombre que la cosa está realmente fea señora pero esto no es nada los haitianos en punta cana por orden de barbecue que tengo el vídeo aquí ustedes lo saben el cual le ha dicho a sus compatriotas haitianos señores que luchen en punta cana que no se dejen quitar esa parte de la isla para ello tener un lugar de refugio cuando invadan república dominicana esto no es broma esto lo dijo barbecue lo que vieron mi vídeo lo saben verdad el caso que los haitianos está haciendo resistencia hace mucho día en punta cana y no quieren que a migración se lo lleve le caen a pedrada migración yo he mostrado todos los vídeos y si usted lo ha visto un vídeo vaya a ver los vídeos anteriores para que se entere de lo que está pasando en punta cana el caso de que migración señores está perdiendo la batalla en punta cana incluso el jefe de migración ha tenido que hablar sobre este tema y el mensaje de formidación ha sido que los militares se mantengan firme que no pierdan su postura como que no se dejen quitarle no se dejen intimidar por los pitices pero que señores son pitices que están tirando piedras ustedes saben son más de 50 se reúnen en un lado todo el que pasa por ahí le caen a ustedes sabe que y los militares no pueden defenderse porque se utilizan sus armas de una vez viene la onu viene tal vaina pero eso no es lo lindo déjenme seguir explicando porque esto viene fuerte ustedes vieron que había di que un guardia herido verdad que tengo todo eso para mostrárselo un poquito más adelante ahora pero no solamente guardia hay un hombre dominicano también el cual éste sí falleció es decir este sí señores lo le dieron un solo seco en la cabeza esa foto ese vídeo lo tengo pero se lo juro que no se lo puedo mostrar es demasiado feo señores porque que no está hablando de piedrecitas son peñones son peñones que están tirando señora todo el que pasa por esa área y ya tenemos cuatro días es la misma zozobra no podemos seguir en esto para el que me venga me voy a decir que mentira la mostró un vídeo más adelante de lo que está pasando todavía en punta cana para que me digan que esto es mentira que yo me estoy inventando la cosa porque el día por día me escriben al teatro diciéndome que yo me estoy inventando la cosa y ustedes ven los vídeos de fondo ahí entonces yo estoy haciendo fotos y me estoy inventando los vídeos para que yo comencé a mostrar el toto le pido dominicano que me ve como siempre eso es lo único que yo le pido a usted que usted comente fuera pittice y que le dé la este vídeo eso es lo único que yo le pido a usted y le traigo esta noticia gratis así que vamos a comenzar con esto señores le voy a dar con este vídeo aquí que cortito dura menos de un minuto y vea lo que está pasando esto haitiano el lío que están armando ahí en punta cana y es que señores también tienen pandillas en todos lados y tienen que quieren tener todos los sectores controlados el que no me crea son pandillas de haitianos metida en república dominicana que ser controlada por barbeque desde haití señores esto no es información yo sé lo que estoy diciendo se lo prometo o lo sacamos ahora mañana será tarde eso es lo que nos espera a nosotros aquí eso es lo que nos espera aquí a nosotros eso es lo que nos espera vea muchachos así que preparen los colines bueno ok es oye porque hay plato venga venga acá no es nada para lo que yo tengo aquí es un videíto flojo por decirlo así estos haitianos andan con machete, con piedras armados, lo que es en Punta Cana, en esta área, porque no quieren que migración se lo lleve, como les dije yo a ustedes, no quieren que migración limpie la zona, porque Punta Cana es una zona turística, Punta Cana es una zona turística que supuestamente no debía de haber inmigrante, miren como está llena de haitianos, ilegales, tengo video de hace más de tres días también, video de ayer de todos los días, tengo yo video de los haitianos tirando de piedra a migración, que lo voy a poner más adelante, pero no lo voy a poner ahora porque mucha gente, yo sé que los vio en videos anteriores, pero como mucha gente lo vio, vamos a ponerle este videito, de lo que pasó con este guardia, para que ustedes estén enterados que aquí vamos a explicar quién es este hombre y cómo este haitiano, le hizo lo que le hizo a este guardia, porque esto no se puede quedar impune señores, lo que le hicieron a este guardia este guardia estaba sirviendo a la patria, un muchacho serio según lo que me he enterado, y miren lo que le hizo un desgraciado de estos. Un haitiano le dio una pedrada en la cabeza a un cabo del ejército durante un operativo migratorio en el municipio de Peralta de la provincia Asua El nombre del herido es Giancarlos Salvador Martínez perteneciente al 13º Batallón de Infantería ERD con asiento en Asua A eso de las 6.45 de la mañana del martes, una patrulla de interdicción migratoria se encontraba cerca de varias casas junto al río en el municipio de Peralta cuando el cabo fue golpeado por una piedra lanzada por un indocumentado aún no identificado, el cual pudo escapar de la zona del operativo el miembro del ejército fue llevado a un centro de salud tras presentar herida traumática frontal según el diagnóstico médico esto pudo ser en protesta por todos los operativos migratorios que se han llevado a nivel nacional, hiriendo a nuestros militares no es aceptable pero dígame usted, ¿será que se están revelando los del vecino país? y es que esto es bien serio señores escuchen atención porque que no por hablar, hablando por hablar, no solamente que le dieron una pedrada y que todo pasó ahí, es un militar dominicano el cual estaba sirviendo a su patria y este piti ilegalmente, como este ilegalmente está en el país, le dio una pedrada y le causó una fractura traumática así como ustedes escuchan, esto es tan grave esto que le pasó, lo que le hizo este haitiano que esto pudo haber causado que este hombre tuviera hasta un derrame cerebral o algo así, por este golpe que le dio este piti con ese peñón, según lo que me dicen es una piedra de libra y media señores, de casi una libra, más o menos como de una libra, no creo que tenga una fuerza para tener una piedra de una libra y media, pero según lo que me dicen tiene casi una libra la piedra con la que le dio, usted se imagina que le den con una piedra de una libra en la cabeza, eso es algo increíblemente grande señores, una piedra de una libra es para dejar seco a una gente y estos pitices señores, acabaron, miren si quieren, si quieren, pero en los videos de fondo que ven ahí, como están ellos tirando la migración y no solamente a migración, a todos los camiones que pasaban por ahí, de civiles, de niños, camiones colares y esta gente no estaba respetando a nadie el día de ayer y antes de ayer pero oigan esto señores, porque esto es muy interesante, lo que ven de fondo son los hoteles de Bávaro totalmente vacíos, ya que los haitianos no asistieron el día de vaya a su trabajo, como motivo de huelga, porque lo están sacando, pero que pasa, que eso es lo que nosotros queremos, al final del cabo los dominicanos, que no vayan a estos trabajos, porque te van a decir, ay no pero que los dominicanos se van a quedar sin casa, sin trabajo, no, 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 al contrario, sin trabajo estamos nosotros por esta gente, que hacen los trabajos a mitad de precio, a mitad de precio, porque porque son ilegales, el ilegal se le paga como quiera, por eso Bávaro está lleno de haitianos y tienen todos estos haitianos trabajando la mano de obra prácticamente regalada, y entonces eso es lo que está pasando en Bávaro, y va a tener que pasar cuando se saquen todos estos ilegales haitianos y pongan dominicanos, les paguen como se debe de pagar el precio justo, ahí van a comenzar a trabajar como ella, y ahí se va a hacer la nación dominicana rica, porque eso es lo que va a pasar, dominicanos somos los que pagan impuestos, esta gente no paga impuestos señores. Ahora yo le voy a poner el testimonio de este militar dominicano, el cual dijo que fue al atacamiento de policía para que lo trasladaran al lugar de Punta Cana, donde está sucediendo el hecho, en el lugar donde toda la tarde se juntan los pitices, a tirar piedras, él dijo que lo manden para allá, que él va a resolver esta situación, que él no va a permitir que un compatriota del ser herido en batalla, y que las cosas se queden como casi por así, dijo yo, con una mala mano, a mí nadie me va a hacer una cosa como la que le hicieron a este muchacho, dijo él. Vamos a escuchar el testimonio de él, porque él dice que va a ser trasladado a esa área. Como yo tengo una baja buena, voy para el palacio de la policía, para yo volver y que me manden para migración, porque yo esto lo veo y no lo estoy viendo bien. Si hoy en Punta Cana, la migración, cuando ellos se le enfrentaron con padlo y piedra, a eso yo le llamo legítima defensa y me llevo aunque sea cinco, y dejo tres o cuatro inválidos, me da pena hablar así, coño, pero la autoridad hay que respetarla. Y ahora mismo ya no se le está cogiendo dinero, porque antes lo podían hacer, porque estaban abusando, pero ahora es para deportar los que están ilegales. Si yo hago eso, me llevo cinco y dejo diez inválidos, ya nosotros lo van a pensar treinta veces, andé de enfrentar a la autoridad, coño. Me voy para el palacio de la policía y voy a pedir que me manden para allá, a donde yo esté, a ver si es verdad, que me va a enfrentar con piedra, yo con un arma en la mano. Yo voy a ver si es verdad. Ahora yo quiero preguntarle a dominicanos que me escuchan, ¿ustedes apoyan la acción de este guardia dominicano? Yo digo que totalmente, como él dice, aunque me da pena decirlo, de que te han quedado tres inválidos, pero es la verdad. Si ellos no están respetando a las autoridades y están haciendo lo que quieran, haciendo deshaciendo en el país de nosotros, no pueden exigir que le tengamos pena, no pueden exigir derechos humanos, no pueden exigir nada de esto, porque la ONU, oigan, yo les aporto lo que ustedes quieran, que si un guardia de esos se vea en la huelga, un solo pitir en la huelga, un solo pitir se vea en la huelga, ahí tuviera la ONU hablando baba y no se callara, y todo el organismo internacional, pero como fue un guardia dominicano el que ellos hirieron, no era un guardia haitiano, si ese guardia había tenido la banderita esa de ellos, ahora mismito las cosas fueran diferentes, señores. Les puedo aportar lo que ustedes quieran, los guardias de nosotros tienen las armas de lujo, señores, de lujo que las tienen, porque no pueden usarla. Pero señores, aquí lo voy a hacer con un videíto de lo que dijo Barbecue, de nosotros los dominicanos, porque yo necesito que ustedes los dominicanos, nosotros dominicanos, escuchemos lo que están hablando los líderes pandilleros de Haití, de nosotros y los planes que tienen, vamos a escuchar esto. Mis hermanos están abusando de nosotros, mis hermanos están abusando de nosotros en la República Dominicana, no le demos el privilegio a los dominicanos de quedarse con nosotros, le demos el privilegio de que se quede con el chulo en nuestro trabajo, para que lo bueno deporte, sin nada, en los bolsillos. Vámonos todos para Haití otra vez, vámonos todos para Haití. Tenemos la libertad en nuestras manos, vámonos para Haití y hagamos Haití grande otra vez. Dejemos que esta gente se pueda ir a la miseria, no nos ayudemos más. Esta gente son los de aprovechar nosotros, los haitianos los cuales, somos personas dignas. Vamos para Haití y fundemos ejércitos. Volvamos de nuevo a nuestra tierra, nuestra tierra no necesita punta cana. Los que puedan quererse, quédense y tomen esa parte de la isla porque no necesitaremos. Necesitaremos punta cana para cuando hagamos la invasión, para cuando logremos nuestro objetivo, en cual es invadir la República Dominicana. Pero, pero es poco a poco. Todo lleva tiempo, todo lleva tiempo. Todo es una causa, pero hay que recordar que todo se hace poco a poco. No podemos invadir la noche a la mañana, hay que tener un plan. Por eso les digo a los que puedan quererse en punta cana, quédense, en Friusa. Friusa es nuestro. Todos saben que Friusa es Haití. Friusa es nuestro. Para punta cana, completo debe ser nosotros. Quedémonos con punta cana. Por favor. Señorita, acaban de escuchar la palabra de este sangriento, de este señor, el barbecue, el cual he conocido por la cosa que hace en Haití. Tengo un video aquí que él está haciendo cosas que no se pueden mostrar, pero todo el dominicano sabe y el haitiano. Incluso hay gente que ha visto los videos de lo que es capaz este hombre. Este hombre no le crea ni nada de lo que dice, porque este hombre es un sangriento. Este hombre lo que quiere es ser el líder de los haitianos para que él pueda hacer lo que él quiere en Haití. Eso es lo que él tiene planeado desde hace mucho tiempo. Ser un dictador en Haití. Y si Barbecue se mete a presidente y gana, que va a ganar porque va a implantar el miedo en Haití, la cosa en Haití se va a poner bastante fea, señores. Pueden anotar lo que le estoy diciendo. Ahora es que como el último video de este canal, el último video de este video la voy a mostrar, es donde este haitiano muestra cómo él entra y sale de República Dominicana y no tiene problemas y explica de que él va para Haití esta semana, oigan esto, sin papeles, va para Haití y va a volver para explicarle a su familia la situación de las deportaciones. Como es un sancocho en Haití allá y volver de nuevo para República Dominicana para atrás. Vamos a escuchar lo que este haitiano tiene para decirnos que esto es totalmente cierto, esto no solo está inventando él. Vamos a escucharlo. Yo salí de donde yo vive, de Navarrete a pie, llego a Santiago, y después de Santiago yo buscaba el pasaje, me dan, y yo pague de Santiago a la capital y de ahí yo fui para Poca Chica y hay algo, algo ahí, entonces ahí yo hayo de pueblo en pueblo y yo salí de la capital y a Jaina, yo pague de la capital a Jaina, de Jaina a San Cristóbal, de San Cristóbal a Abaní, y de Abaní a Asua. ¿Y ahora para dónde vas? Ahora yo quiero salir al pasaje para ir a Jaina, y si recortando, recolectando, para pagar de aquí a Jaina, entonces ahí yo puedo cruzar para allá y yo llegué allá, pero va a volver otra vez para decirle a la familia mía lo que está. O sea, tú vas para Haití, pero vas a volver para acá de nuevo. Sí, va a volver, yo vuelvo otra vez para decirle a la familia lo que me está pasando. Pero tú tienes papeles. No, yo no tengo papeles ahora, yo tenía una certificación del batiderato, pero yo no caminaba con él, con ese tampoco me da gran problema. Pero es que tú vas ahora mismo y te entrega la migración, te llevan para Haití y no tiene que buscar pasaje. Ah, pero sí, yo lo vi a ellos, pero ahora no está, no, no, no. ¿Cuándo usted va para allá? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuándo usted va? ¿Cuándo usted misma quiere ir, ellos no te dicen caso? ¿Cómo así? ¿Cuándo usted quiere ir para Haití, ellos no te hacen caso? Mira, yo lo estaba recogiendo, pero usted, usted si te va, o cuando vaya a ver, no te dicen caso. O sea, cuando tú te quieres quedar ahí, sí te buscan. Así mismo, porque le están buscando a los que están aquí en el país. Así que está, pero usted que está aquí ahora, yo mismo, yo voy para allá. Pero entonces yo estoy recolectando, es para ir, es para ir pagando, para pagando. Ok, entiendo. Entonces, si, si, si me, si me, 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 me cruzando ahí, me, me, me agarra y ya yo voy. Claro, claro. Yo voy porque yo no voy a pagar. Exactamente. Pero entonces, entonces. O sea, tú estás cogiendo lucha, buscando para que te lleven para ti. No, yo estoy cogiendo lucha, buscando, yo estoy buscando el pasaje, a ver si allá. Sí, ok, pero ok, ok. Escúchame aquí. Tú estás cogiendo lucha para llegar a Haití, pero tú quieres también que si inmigración te agarra, que te lleven para Haití. No, porque dice que a veces lo hacen algo, otra cosa, que le hacen. Ah, que lo maltratan. Tal vez le hacen alguna cosita, pero por eso yo no quiero que así con la mente que me agarre, yo buscar para... Pero bueno, gente, yo le voy a estar tú aquí. Cualquier cosa que esté pasando en Punta Cana, se lo voy a estar dando saber. Ustedes saben que sí, para eso estamos. Y le pido que por favor se suscriban a este canal para llegar a los 150.000 suscriptores, que estamos a nada de eso. Y necesito que más compatriotas, que más patriotas se suman a este canal. Pero bueno, denme un otro videito y bye bye, señores. Gracias.